Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria aquí en el canal DGL Gaming en Español y para los que no visteis el vídeo de ayer os recomiendo que lo vayáis a ver, como podemos ver en pantalla somos finalistas de Copa jugaremos próximamente ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey, ese encuentro tendrá lugar en el Santiago Bernabéu y ese partido lo jugaremos en el vídeo del lunes que también me gustaría decir que a partir del lunes estaremos haciendo un horario de verano en vez de salir a las 5 de la tarde hora española los vídeos estarán saliendo a las 8 de la tarde hora española por lo menos durante esta etapa del verano y ya después cuando lleguemos a septiembre ya miraremos si nos conviene mejor volver a las 5 de la tarde o seguir con el horario de verano durante el resto del año así que hasta por lo menos después del verano este será el último vídeo que salga a las 5 de la tarde a partir del lunes saldrán a las 8 de la tarde hora española y el primero será ese mismo de lunes que será el especial de Copa a diferencia de estos vídeos anteriores donde estamos jugando dos partidos en cada capítulo el de lunes al ser un especial final de Copa solo tendrá ese partido ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey en el Bernabéu desde el capítulo de ayer donde le ganamos a la Real Sociedad en la semifinal hemos tenido un poco de resaca de Copa se podría decir terminamos empatando contra el Levante en el siguiente partido a ceros en casa después perdimos también en casa ante el Villarreal por dos goles a uno sin embargo en el último partido que jugamos parece que empezamos a recuperar un poquito la forma ya que ganamos jugando fuera de casa ante el Huesca por un gol a cero ahora jugaremos ante el Real Madrid y el Celta de Vigo el primero será en el Wanda Metropolitano y el segundo será en Riazor y esta pequeña resaca de Copa que acabamos de tener después de la semifinal hace que ahora caigamos de los puestos europeos ya que ahora no se adelantó tanto el Valencia como el Getafe pero no solo eso si nos fijamos en los puntos que tiene el Atlético de Madrid tiene nueve puntos más que nosotros por lo tanto si no hubiésemos empatado y perdido esos dos partidos nos encontraríamos ahora tan solo cuatro puntos por detrás de ellos a falta del partido que tenemos ahora en el Wanda Metropolitano así que es una ocasión perdida de poder avanzar un puesto más y a diferencia de lo que hemos hecho es bajar en la clasificación el once inicial para el partido contra el Atlético de Madrid será Marcelo Pitaluga en la portería Álvaro Jaime Sánchez Carboni y Juan Rodríguez en la defensa Villares y Milanese formarán nuestro centro del campo con Kiles Samartic y David Meya en la media punta Lucis será nuestro delantero centro empezamos ahora el partido en el Wanda Metropolitano jugando contra el Atlético de Madrid que ocupa el quinto lugar en la clasificación una victoria aquí nos volvería a meter en los puestos de clasificación europea y es una pena que no hayamos ganado los partidos que tuvimos de por medias porque esto podría significar que esta victoria en caso de conseguirla nos colocaría tan solo un punto por detrás de los rojiblancos acabamos de ver ahí como tuvimos muchísima suerte de no encajar el primer gol ya temprano en este partido un disparo desde fuera del área que terminó batiendo contra el larguero y después el rebote le cayó a Ousmane Dembélé que afortunadamente no fue capaz de meterlo en la portería ya que lo disparó directamente al cuerpo de Marcelo Pitaluga ahora llevamos 15 minutos de partido y tenemos nosotros ahora el control del balón Samarcic que le mete el balón por detrás de la defensa a Lucis Lucis encuentra a Aquiles y vaya fallo que acabamos de tener como puso debajo en los comentarios debería haber aprovechado esa oportunidad sobre todo porque después del pase que le dio Lucis a Aquiles parecía que el portero ya estaba batido ya que el ángulo no le favorecía para llegar a parar ese balón sin embargo el remate por parte de Aquiles se fue por encima de la portería por lo tanto es una oportunidad perdida tenemos de nuevo el balón ahora es Villares metiendo un pase para Álvaro que se incorpora al ataque Oblak consigue bloquear el primer disparo pero el rechace le cae de nuevo a Álvaro quien llega al balón antes que Jan Oblak y consigue marcar el primer gol del partido estamos ahora ganando por un gol a cero jugando fuera de casa ante el Atlético de Madrid y vaya pase que le metió Villares a Álvaro fue un muy buen disparo por parte de Álvaro pero el portero Jan Oblak estuvo a la altura realizó una muy buena parada desafortunadamente para él no fue capaz de mantener el balón en sus manos se le escapó un poco y Álvaro estaba ahí para recoger el rechace y marcar el 1 a 0 de nuevo tenemos el balón y justo en la misma posición donde marcamos el gol anterior incluso parecía que Villares estaba a punto de meter un pase calcado al que le metió a Álvaro hace unos momentos sin embargo decidió jugarla en corto y por lo que se ve por lo menos hasta ahora parece que esa jugada no creará más peligro ya que la prolongación de cabeza por parte de Luzi termina en los pies de Oblak y ahora es el Atlético de Madrid quien está buscando sacar el balón jugado desde la defensa la tienen aquí en la banda derecha Ousmane Dembélé de nuevo formando parte de esa jugada y Marcos Llorente que intenta rematar pero el balón bate en nuestro portero Marcelo Pitaluga y sale desviado para un saque de esquina así que ahora tendremos que defender ese lanzamiento de esquina conseguimos hacerlo despejamos el balón pero de nuevo lo tiene el Atlético de Madrid que está buscando el gol del empate y el remate por parte ahora de Ousmane Dembélé no fue nada bueno y se termina yendo por encima de la portería para un saque de puerta pasamos ya la media hora de partido y de nuevo tenemos un córner en contra esta vez si consiguen rematar de cabeza pero afortunadamente se fue por encima de la portería y de nuevo será un saque de puerta ya inmediatamente nos muestran la jugada partiendo de ese saco de puerta pero desafortunadamente no somos capaces de mantener el balón ya que ese envío en largo buscando a Aquiles termina siendo controlado por los jugadores del Atlético de Madrid quien ahora de nuevo están intentando sacar el balón jugado desde atrás consiguen aprovechar la banda derecha es Rodrigo de Paul que consigue meter un pase para Marcos Llorente y marca su noveno gol de la temporada acaban de empatar el partido en el minuto 36 por lo tanto ahora volvemos a estar igualados la ventaja que teníamos con ese gol tempranero por parte de Álvaro se acaba de desvanecer y ahora veremos si somos capaces de marcar otro gol para darnos a nosotros la ventaja o por lo menos intentar mantener el empate o si por otra parte no somos capaces de hacerlo y el Atlético de Madrid termina marcándonos otro gol de momento parece como si la última opción fuese la más probable sobre todo mirando a las estadísticas ese remate a la salida del córner se fue por encima de la portería llegamos al descanso con el 1-1 pero mirando las estadísticas nos están metiendo una buena chaqueta ya que ya llevan el doble de disparos que nosotros el doble de tiros a puertas también nos están ganando en la posesión y también en la estadística de los goles esperados nos están sacando el doble de ventaja por lo tanto tendremos mucha suerte si conseguimos marcar un gol de la victoria yo creo que realísticamente lo más que podemos pedir es intentar mantener este empate recordemos que estamos intentando meternos en los puestos europeos más que nada porque la única otra manera de conseguirlo sería ganando la copa del rey y teniendo en cuenta que jugamos la final ante el barcelona en un partido que tenemos todas las estadísticas de los enfrentamientos anteriores en contra nuestra y que realísticamente no contamos con ganar por lo tanto nuestra única esperanza para la clasificación europea es a través de la posición liguera vimos ahí una parada por parte de Marcelo Pitaluga muy buena tras un disparo desde fuera del área que parecía que iba directo a la escuadra por lo tanto Marcelo Pitaluga de nuevo manteniéndonos en el partido y ahora que llegamos casi al minuto 65 es la hora de realizar algún cambio y aunque Álvaro sea el jugador que más cansado está como es el que mejor está jugando del partido también no lo vamos a sacar quizás lo hagamos más adelante de momento los dos cambios que vamos a hacer van a ser Samartic que saldrá del terreno de juego para darle lugar a Aymar que entrará como media punta y Carboni ya que tiene una tarjeta amarilla saldrá para ser reemplazado por la peña estamos ahora en los últimos 20 minutos de partido seguimos empatados a unos nuestro segundo entrenador nos recomendó ahí que sustituyéramos a Villares por Josh Lauret hemos aceptado esa sustitución como podéis ver aún está Villares dentro del terreno de juego por lo tanto el balón aún no ha salido y no se pudo hacer efectivo ese cambio el Atlético de Madrid ahora se lanza al ataque por la banda derecha es Usman Dembele quien centra el balón pero Álvaro consigue despejar de cabeza y Quiles recoge el balón en la frontal de nuestra área se la entrega y Marque a su vez busca un pase para Fabian Luzi que no sé por qué no intentó disparar si lo hiciera a lo mejor estaríamos ganando pero no pasa nada ha tomado la decisión correcta se abrió un poco a la banda derecha se quedó sin ángulo para el remate le dio un pase hacia atrás buscando a Quiles quien después encontró a Milanese solo dentro del área como vamos a ver aquí en la repetición y ahora estamos ganando por dos goles a uno de nuevo nos vuelven a recomendar el cambio ese de Laurent por Villares lo vamos otra vez a confirmar y más aún ahora ya que estamos ganando por lo tanto que nuestro centrocampista defensivo sea un tío que acaba de salir del banquillo y que está completamente fresco es lo mejor que podemos hacer para intentar mantener esta victoria que de momento estamos teniendo Aymar de nuevo buscando sumarse al ataque le mete un pase para David Meya que se abre a la banda derecha de nuevo juega hacia atrás ahora el balón llega a Álvaro que intenta meter un centro pero no tiene la misma fortuna que tuvimos en la jugada anterior ya que el balón terminó despejado por la defensa del Atlético de Madrid seguimos teniendo el control del balón ahora es Alberto Quiles de nuevo en la banda derecha y parece que va a haber un posible penalti desde aquí por lo menos parecía que estaba fuera del área el jugador ha sido expulsado y al final no hay revisión de penalti debió ser fuera del área pero sin embargo no nos mostraron ni siquiera el lanzamiento de falta así que obviamente no fuimos capaces de crear ningún peligro tras ese lanzamiento el partido llega a su fin hemos ganado por dos goles a uno y como vemos aquí en la clasificación esto nos mete de nuevo en los puestos de clasificación europea estaríamos ahora seis puntos por detrás del Atlético de Madrid que con los puntos que perdimos entre la semifinal y ahora podríamos estar hablando de una diferencia de un punto además de también tener nosotros seis puntos de ventaja sobre el Getafe sin embargo ahora de la manera que está estamos nosotros tan solo un punto por delante del Getafe dos por delante del Valencia sin embargo tenemos seis puntos entre nosotros y el Atlético de Madrid y parece ser que la directiva ahora antes de llegar a la final de Copa nos quiere ofrecer un nuevo contrato con un sueldo de 58.500 euros al mes es una subida bastante sustancial sobre lo que estamos cobrando actualmente incluso significaría doblar nuestro sueldo pero como de costumbre vamos a negociar un poquito más también nos exigen el jugar al fútbol sólido defensivamente jugar un fútbol de contraataque fichar jugadores de las ligas inferiores del país que es algo que no me gusta porque ya lo tenemos esta temporada y no lo estamos cumpliendo y eso que tengamos en cuenta que fichamos a David por ejemplo del Girona pero como vino como jugador libre no cuenta como un fichaje del Girona sino cuenta como que hemos fichado un jugador libre de hecho como podemos ver ahí están contentos con todo lo que hemos hecho menos el fichar jugadores de las ligas inferiores del país también piden que sigamos fichando jugadores de menos de 23 años para el primer equipo que trabajemos dentro del presupuesto de sueldos como siempre y para la temporada nos piden que evitemos el descenso en la temporada actual y para todas las demás seguir manteniéndonos en la primera división así que no nos dicen nada ni de mitad de la tabla ni de clasificarnos para Europa vamos a pedir algo más de sueldo vamos a subir hasta los 65.000 euros de sueldo mensuales y también incluso vamos a poner una prima para la copa euro por ejemplo ya que tenemos posibilidades de meternos en la copa euro vamos a incluirlo como una prima y así si conseguimos la clasificación ganaríamos una prima lo vamos a subir hasta los 200.000 euros pero por lo que puedo ver ahí eso excluye la temporada actual así que aunque lo consigamos esta temporada no nos llevaríamos esa prima sin embargo para la siguiente sí y no solo eso sino que inicialmente han aceptado incluso lo que hemos pedido así que ahora fuimos un poco más golosos intentamos meter intentamos pedir un aumento de sueldo anual pero como ya habían aceptado nuestras demandas iniciales pues nos rechazan esa última propuesta así que aceptaremos el contrato y aquí está la confirmación conforme que hemos firmado un nuevo contrato por valor de 65.000 euros al mes un sueldo bastante considerable por lo tanto ya podremos comprarnos una mansión ahora vamos a jugar el derbi gallego en Riazor jugamos ya el de fuera de casa en Balaidos en un encuentro que terminó con empate a unos así que teniendo en cuenta que es nuestra primera temporada en la primera división no fue un mal resultado ahora vamos a ver si somos capaces de salir victoriosos del encuentro de Riazor tenemos a Alberto Quiles lesionado estará fuera durante los próximos dos días así que no podrá jugar este partido el once inicial será Marcelo Pitaluga en la portería Álvaro Jaime Sánchez Carboni y Juan Rodríguez en la defensa Villares y Milanese serán nuestros centrocampistas con Vituco Samarsic y David Meya en la media punta Lucis será de nuevo nuestro delantero centro saltamos al terreno de juego en Riazor para enfrentarnos a nuestros rivales locales el Celta de Vigo y lo más curioso de todo si nos fijamos abajo a la derecha en los últimos resultados el Atlético de Madrid que empezó su partido antes que nosotros está perdiendo por dos goles a cero así que una victoria en este partido podría colocarnos tan solo dos puntos por detrás del Atlético de Madrid y aunque eso significaría clasificarnos para la misma competición europea el estar de quintos o el estar de sextos me imagino que el premio metálico que recibiríamos por la clasificación liguera sería algo más quedando de quintos que quedando de sextos y no solo eso sino de cara ya a la próxima temporada me imagino que la diferencia de quedar quintos a quedar sextos podría significar que tendríamos algo más de favoritismo a la hora del sorteo de la Europa League vaya golazo que acaba de marcar Fabián Luzzi es su gol número 16 de la temporada y vaya golazo desde fuera del área directo a la escuadra izquierda el portero del Celta no tuvo ocasión de intentar pararlo se lanzó por los aires pero no tuvo ni la más mínima oportunidad de llegar a él como vemos ahí en la repetición fue un auténtico trayazo por parte de Fabián Luzzi y nos coloca por delante en el marcador vemos que el Atlético de Madrid sigue perdiendo por dos goles a cero el Getafe ya debió de haber jugado su partido y no lo debió ganar dado que sigue con 44 puntos el Valencia sí que debió de ganar su partido porque se encontraba por delante de nosotros antes de empezar el encuentro pero ahora con esta victoria nos colocaríamos nosotros de nuevo por delante de ellos empezamos ahora el segundo tiempo estamos ganando por uno a cero y como estaba diciendo cuando marcamos el gol yo me imagino que la diferencia entre quedar quinto y sexto podrían suponernos un poco de ventaja a la hora del sorteo de la Europa League ya que esa diferencia en la clasificación podría significar que entremos a jugar a la hora de realizarse el sorteo como uno de los equipos cabezas de serie y eso podría significar que tengamos un sorteo bastante más favorable que si terminásemos más abajo acabamos de tener una oportunidad de oro de ponernos dos a cero por delante pero el remate de Fabián Luz y se estrelló contra el palo así que seguiremos con la ventaja de uno a cero de momento el partido no está ni mucho menos sentenciado y de haber entrado ese remate por parte de Fabián Luz y en vez de estrellarse en el palo aunque no significase sentenciar el partido si sería una ventaja mucho más contundente que el que ya tenemos ya que ahora ese remate por ejemplo por parte del Celta de Vigo si llega a entrar ya habría significado el empate de todos modos mirando las estadísticas somos claros merecedores del resultado que tenemos ahora mismo en el marcador incluso somos merecedores de ir algo más por delante ya que el Celta no ha disparado ni una sola vez entre los tres palos minuto 65 casi vamos a realizar los primeros cambios y tras el partido que hizo Aymar cuando entró en el partido anterior quiero darle más minutos y más ocasiones ya que está consiguiendo bastantes asistencias de momento sin embargo no quiero sacar tampoco a Samarsic ya que está jugando bastante bien así que meteremos a Samarsic en la banda derecha jugando como delantero interior Aymar entrará como media punta y fue Vituco quien cedió su puesto hemos avanzado un poquito más y ahora hemos realizado ya el segundo cambio fue el mismo que hicimos al final del último partido Josh Laurent entró en el sitio de Villares y no sé si os disteis cuenta pero ahora y justo antes de esta última jugada que nos están enseñando nos recomendó el segundo entrenador sustituir a Carboni que tiene una tarjeta amarilla y meter a Adrián Lapeña en el centro de la defensa así que hemos aceptado ese cambio y ahora hemos conseguido el segundo gol del partido ahora sí que ya está prácticamente sentenciado ya que estamos en el minuto 88 y es de nuevo Fabián Luzi que consigue marcar el gol tras un pase por parte de David Meya vemos aquí la repetición el pase de Lauren que llega a David Meya que la deja de primer toque a Fabián Luzi que también sobre el primer toque remata para batir al portero del Celta de Vigo y colocar el 2 a 0 en el marcador estamos ahora en el tiempo añadido y el partido llega al final hemos ganado por dos goles a 0 los dos goles de Fabián Luzi y no solo eso sino que hemos batido el récord de asistencia durante este derbi gallego el récord anterior estaba en el partido que jugamos la temporada pasada ante el Real Madrid en los cuartos de finales de la Copa del Rey donde fuimos eliminado y ese récord era de 34.804 espectadores y hoy lo hemos batido con 34.899 que si miramos aquí es la capacidad máxima del estadio por lo tanto para batir el récord de este derbi gallego habría que ampliar el estadio o mudarnos a uno nuevo así es como está la clasificación tras 30 jornadas de liga quedan tan solo 8 por jugar nos encontramos ocupando la sexta posición 3 puntos por detrás del Atlético de Madrid 2 por delante del Valencia y ahora ya tenemos algo de ventaja de cara a los equipos que no están dentro de los puestos europeos ya que el Getafe se encuentra 4 puntos por detrás nuestra el Bilbao se encuentra a 6 puntos y la Real Sociedad que estuvo muy igualado con nosotros durante la mayoría de la temporada incluso gran parte de ella por delante nuestra ahora está 8 puntos por detrás nuestra aquí tenemos el calendario con los partidos que nos quedan nos quedaría jugar ahora contra el Bilbao ese partido obviamente lo voy a jugar antes del lunes el lunes jugaremos el partido de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu como comenté anteriormente ese capítulo de lunes solo englobará el partido del Barcelona no jugaremos ningún partido de liga será un especial final de Copa después nos quedaría por delante los partidos ante el Sporting de Gijón en casa el español fuera de casa también fuera de casa el partido ante el Sevilla después recibiríamos al Getafe en casa después viajaríamos a Tenerife recibiríamos al Mallorca en casa y finalizaríamos la liga visitando al Valencia por lo tanto queda ya poquito para acabar la temporada y se huele ya el fútbol europeo en Riazor y el primer paso para intentar conseguirlo obviamente va a ser el mismo lunes a través de la Copa del Rey por poco probable que pueda ser vamos a intentarlo vamos a dejarnos la piel en el Santiago Bernabéu para intentar batir al Barcelona y así conseguir un puesto para la Europa League a través de la Copa del Rey por lo tanto dejar de preocuparnos por los resultados que nos puedan venir ya de aquí a final de temporada así que si no estáis suscritos al canal no sé a qué estáis esperando suscribiros para así el lunes poder acompañarnos en esa final de Copa tan importante para nosotros ya que es la primera final de un torneo relativamente importante ya que hasta ahora tenemos algunas ligas inferiores en nuestro palmarés del fútbol inglés también tenemos también tenemos la segunda división española pero a nivel Copa solo tenemos el trofeo FA que es para equipos fuera de la liga de fútbol inglesa cuando aún éramos en un equipo semiprofesional pero ahora un trofeo de la Copa del Rey vendría muy bien en nuestras vitrinas y obviamente en nuestro palmarés por lo tanto lo dicho suscribíos al canal para acompañarnos en este trayecto darle un me gusta si os ha gustado este vídeo también como de costumbre si tenéis alguna idea para futuros vídeos aunque no tengan nada que ver con la serie si son cualquier duda que podáis tener con el juego se podría hacer un vídeo dedicado a ello o si por otra parte si tiene que ver con la serie y hay partes de la partida que no he estado enseñándoos en los vídeos y que os gustaría ver decírmelo a través de los comentarios en el caso de que seáis nuevos al canal permitirme que os diga que hay alguna lista de reproducción que podéis encontrar en el canal con nuestras pasadas pasando por el fútbol inglés desde la sexta división de Inglaterra pero si no queréis ir tan atrás y simplemente queréis ver la parte desde que nos incorporamos al fútbol español al mando del Deportivo de La Coruña pues debería estar apareciendo en pantalla la lista de reproducción de esta etapa por lo tanto no dudéis en hacer clic en ella para así poneros al día y poder acompañarnos en este trayecto donde hemos empezado en el paro intentamos llegar a la gloria una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros el lunes con un nuevo capítulo a poder ser con un poco de suerte con un título de copa pero recordar que a partir de lunes estaremos a las 8 de la tarde hora española por lo tanto por lo tanto lo dicho que tengáis un buen día un buen fin de semana también y hasta el lunes con un poco de suerte un poco de suerte con un poco de suerte que se hagan un poco de suerte Gracias.